Ahí vamos, venga, ahí vamos Si tantas veces la pasé muy bien por no tomar No sé por qué no puedo ya parar la sed A la mañana cuando saco el perro miro al almacén Me tanteo los bolsillos, pienso con un peso Que podré beber con un pesito Pegué una birra y me fío un bordolino Encima en casa tengo facito y en canutado otro pesito Por si la sed me vuelve a atacar Abrí la fresca por el camino Llegó a mi casa tan solo el vino Abrí la puerta de la heladera, una jugetera Acá se la violó una yacarera Me puse a tocar No es que la vaya a pasar tan mal tomando Pero cada vez me cuesta más contarlo Me levanto y le lloro a la pasmo Me abrazo al inodoro Me voy en una arcada Me siento una cagada Rompí el canuto Pegué otro vino Y en la escalera Con un vecino Le fuimos dando y lo liquidamos Y nos jugamos otro fiado La doña no se va a enojar La almacenera Medio cabrera Nos regaló Media petaca Y al primer trago del aguardiente Se fue viviendo a otro continente Y me dijo chau Nos vemos en la resaca Mañana Llenaré una palangana Tirado en una cama No lo pude evitar Seguro Diré que esto me cansa Me agarraré la panza Y después de una semana Volveré a tomar Volveré a tomar Volveré a tomar Mujer Si puedes tú con Dios hablar Preguntaré Si yo alguna vez Podré dejar de escabear Volveré a tomar Lo sé Volveré a tomar Volveré a tomar Volveré a tomar ¡Vamos!